¿Qué es el cambio de mentalidad? ¿Qué es el cambio de mentalidad? Estabando muy joven tuvimos una quiebra en el 2009 en la que una de las opciones fue cerrar la compañía Juan Carlos y era más fuerte el sueño que teníamos porque no nos podíamos permitir cerrar la compañía y comencé ese día a ser un autodidacta completamente de los empresarios, a estudiar los empresarios, a estudiar las historias de los empresarios. ¿Como por ejemplo cuáles Luis? Yo estuve mirando en compañías de Estados Unidos, por ejemplo a Sam Walton, que como arrancó su compañía de cero con sus empleados, con una historia de que involucrar a cada uno de sus empleados en la esencia de la empresa como tal, que cada uno se sienta parte del proceso, que cada uno se visione, se visualice muchos años luego en la compañía y que cada uno tenga su participación. Y entonces comencé a leer acerca de él y otros empresarios colombianos, cómo crecieron, cómo sacaron adelante su compañía. De los colombianos tenemos a Julio Mario Santo Domingo, tenemos a Ardila Lule, cómo desde sus inicios, desde sus arranques, comenzaron construyendo desde lo pequeño y ahorita han llevado a sus compañías a unos niveles internacionales. Y es lo que yo he querido aprender y lo que yo he aprendido de ellos, arrancar desde lo pequeño e ir llevando la compañía a unos niveles, unos estándares muy altos. Y hoy en día tenemos una compañía afortunadamente que superó la quiebra y que gracias a mis padres y a mi esposa Catalina, a mis hijos Isabel y Julieta, que hoy en día son el motor fundamental para que esta empresa continúe adelante. Y todos los días leyendo cómo esos empresarios, cómo las personas que han surgido, cómo lo han hecho y llevando esa idea a mi interior, de manera que nosotros podamos ser una compañía, una gran compañía en el futuro. Ahora lo somos, pero queremos seguir creciendo más. Nosotros tenemos que aprender, antes de ser empresarios, tenemos que aprender a saber que lo que vamos a atender, nuestros negocios son las personas y no los productos. Eso es lo que primero tenemos que aprender, atender a las personas y luego enfocarnos en el producto. Cuando nosotros aprendemos eso, inmediatamente determinamos y detectamos que la necesidad principal está en atender, en atender la necesidad de la persona, en atender el ser y luego cualquier otro producto va a solucionar el problema. Pero en sí lo que tenemos que buscar es escuchar a las personas, entender que es lo que ellos quieren y luego resolver esa necesidad que desde el ser, que ese cliente o esa persona necesita que le resolvamos.